hola chicos y hoy vamos a jugar a los tubos para que se metan las canitas aquí vamos a probar a ver cómo queda espera un momento que no puedo ahora se ha caído se ha caído pero voy a ver dónde está la bola casi se cae así se cae la bola esto va a ser épico va a ser épico a ver si se cae esto voy a probarlo esperad que no no puedo una dos y sí lo vamos a pasar a ver otra vez segunda segundo intento una dos y pero que no puedo meterla lo ha conseguido en el segundo el tercero va en una dos y tres pero si lo está consiguiendo la pelota cuarta una dos dos y tres lo está consiguiendo la quinta va una dos y a parado en la quinta paró en la quinta y la pelota amanece ha caído espera voy a cogerla no puedo voy a cogerla ahora pues bueno chicos este vídeo lo dejaremos por aquí en el siguiente continuamos adiós